Como he dicho en varias oportunidades, muchas veces salimos de la casa y el día nos sorprende con algo que no esperamos. Algo así sucede en la historia de hoy. Aunque solo contamos con algunas fotografías, estoy seguro que todos quedarán impactados. Tía Marie Vargas había salido de excursión a la montaña, a un lugar conocido como Table Rock en Idaho, Estados Unidos. Pero cuando iba subiendo, se percató que había una familia tratando de ayudar a un perrito. El cachorro se había caído por el precipicio y no podía caminar. Necesitaba de un veterinario rápido, pero estaban tan lejos que primero debían caminar cargando al perro unos 25 kilómetros. Tía, como buena amante de los animales, no dejaría al peludo abandonado. Así que con mucho valor y fuerza, decidió cargarlo sobre sus hombros. Las demás personas no tenían la condición física para hacerlo. Pero esto no sería fácil, ya que la nieve había borrado el camino de regreso. Así que se perdieron dos veces, y para rematar, empezó a llover. Pero en este momento, tía aprovechó y descansó un rato. Ver la imagen descansando con el perro me ponen los pelos de punta. El padre de familia, que estaba con ella, le daba mucha palabra de ánimo y de vez en cuando hacía chistes. Tuvieron que pasar 6 horas para que tía pudiera llevar al cachorro con el veterinario. Los dueños del cachorro fueron contactados gracias a la placa en su collar. El peludo se llama Boomer, y la familia está agradecida con tía por lo que hizo. Afortunadamente, el peludo está sano y salvo con su familia, como debe ser. ¿Qué opinas de lo que hizo esta mujer salvando al cachorro? Déjanos tus comentarios y recuerda compartir el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!